Tenemos que volver a estar ahí, me parece. Dos personajes importantes que van a participar en el Mundial han sorprendido con Leo Messi. Y lo que tenga que venir va a venir y... Y vamos a verlo con todo lujo de detalles a continuación. Siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pero al final es una realidad. La selección española sigue en la preparación en Doha para su estreno en la Copa Mundial de Qatar 2022 frente a Costa Rica y en la previa, en una nueva faceta como streamer, Luis Enrique, respondió consultas sobre la competencia que les espera y reconoció que le gustaría que Lionel Messi gane la Copa del Mundo si España no lo consigue. El entrenador de La Roja habló de sus seguidores en su plataforma Twitch acerca de las posibilidades de Qatar, en la que ratificó que las semifinales no son su objetivo, como también puntualizó cuáles son los candidatos a quedarse con la corona el 18 de diciembre, entre los que ubicó a Argentina y Brasil. Si nosotros no vamos a ganarlo, quiero que lo gane Argentina. Un jugador de la talla Mundial de Leo Messi tiene que retirarse con un Mundial en el que sería su último Mundial. Aunque también te digo que creo que podría jugar el siguiente P, pero prefiero que lo gane España, ¿eh? Y también Uruguay por Luis Suárez, claro, admitió. Por tanto, este es el deseo de Luis Enrique hacia Leo Messi. Vamos ahora a hablar de Robert Lewandowski y es que el delantero polaco, que va a ser uno de los rivales de la Argentina de Messi en la fase de grupos, se ha enfadado incluso con un periodista respecto a una mala interpretación de sus declaraciones después del Balón de Oro 2021. A tan solo 15 minutos de donde se encontraba, entrenando la selección argentina, el combinado polaco realizaba una de las prácticas para ponerse a punto de cara al debut del próximo martes 22 de noviembre ante México por la primera fecha del Grupo C. En Alcara y Tijad, las Águilas Blancas tuvieron su sesión de entreno y atendieron a la prensa. Uno de los que habló fue el capitán y referente Lewandowski. A consultarle sobre sus dichos, luego de la entrega del Balón de Oro 2021, el delantero buscó bajarle el tono a sus declaraciones. Mi relación con Messi, ¿cuándo dije eso? ¿Dónde? Debe haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi. El polaco había realizado una declaración poco conveniente tras el discurso de Leo Messi en la entrega del Balón de Oro. El argentino había dicho que Robert merecía el galardón del 2020 pospuesto por el COVID-19 y el delantero expresó Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías. Lewandowski tuvo un gran año en 2020, pero la pandemia del COVID-19 impidió que se celebrara la entrega del Balón de Oro de esa edición. Messi tuvo palabras elogiosas a su desempeño cuando subió a recibir el galardón del 2021, pero al polaco no le bastó y pidió más compromiso del argentino para que le entreguen el premio. Sin embargo, tiempo después, salió a explicar que no fue esa la intención. Nunca quise expresar que las palabras de Messi no eran sinceras ni serias. Al contrario, su discurso me conmovió, me hizo feliz. Y agregó, Con mi declaración solo quería expresar que, por supuesto, estaría muy feliz si se escucharan las palabras de Messi. Respeto y aprecio a Leo Messi, más allá de toda medida y, una vez más, lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021. Mi declaración en la cadena polaca fue mal interpretada. Por tanto, estas han sido las aclaraciones de Robert Lewandowski.